¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal de Pepitas de Chocolaté Esta vez vamos a hacer el denario o el rosario que es lo que llevan las muñequitas, o sea, lo llevan las niñas de comunión en la mano Para ello vamos a necesitar bolitas de estas Podéis usarlas también, las hay de muchos colores Podéis usarlas de madera también, incluso, que serán muy monas Necesitaremos unas bolitas, unos pinchitos de estos Los venden en paquetitos, son así Hay algunos que vienen sin doblar, entonces tendrías que doblarlo ustedes Pero vienen estos, son paquetitos que venden así De estos palitos También vamos a necesitar una cruz En este caso tengo esta cruzita de madera con el arito Y esto es un conector de tres ¿Veis que tiene tres? A mí me ha costado trabajo encontrarlo, la verdad He ido por todos los chinos Y he encontrado, lo tenía que pedir por internet Pero si no, pues podéis hacer una unión de tres perlitas y ya está Pero yo, bueno, voy a usar esta Y, bueno, unas pinzas, para sujetarlo, para cortar Unas tenacitas abiertas Y bueno, vamos a empezar Primero necesitamos, si es un denario, son diez Más una que va a llevar luego En la parte de aquí, que junta con la cruz Entonces serían once perlitas Vamos a coger un palito Cogemos una bolita y la metemos Así Y ahora vamos a doblarlo Así, de esta manera Que quede así Una vez que lo tenemos así Queda así Vamos a coger Estas pinzas Cuanto más afilito, más pequeño va a salir el arito Cuanto más abajo, más gordo Entonces vamos a intentar hacerlo con la puntita Ponemos aquí Así Y vamos a girar así Para hacer esto Aquí todo esto lo vamos a cortar Porque sobra mucho Entonces esto lo cortamos Lo haría así Y esto Se cierra Para que queden así O sea, dos De esta forma ¿Veis? Así de esta forma vamos a hacer diez Y luego una vez que tengamos los diez Vamos a ir juntándolo De esta manera Uno con otro ¿Veis? Ahora este lo he cerrado Pero simplemente Se abre un poco O antes de De cerrarlo Enganchamos así Uno con otro Y ahí sí que cerramos ¿Veis? Y van quedando así todas enganchadas Tengo que hacer diez Tengo tres y tres seis Siete y ocho Me faltan dos más Voy a hacerlas Voy a hacerlas ¿Veis? Que pongo un ángulo recto Luego aquí Giro Corto el sobrante Como son muy pequeñitas Pues cuesta Pero Cuando hagáis unos pocas ya Veréis que va a superar Engancho aquí Y cierro Y cierro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Esto vamos a unirlo Con este de aquí Por lo tanto tengo que abrir un poco Para meter aquí Para meter aquí Y este lo unimos aquí Abrimos un poquito De esta forma Quedaría así ¿Veis? Ahora aquí le vamos a poner otra Otra bolita Que podríamos ponerle directamente Ya la cruz Pero creo que con la bolita Quedará más mono Entonces le vamos a poner otra bolita También podría hacerlo con cadenitas Que se haya cuestión de gusto Este lo enganchamos aquí Y ahora este Lo vamos a abrir un poco Y de esta forma Mirad El rosario Que le hemos hecho Tan mono ¿Veis? La crucecita Y todas las bolitas Y esto simplemente Se lo vamos a poner a la muñeca Se lo podéis darle una puntadita En la mano Ven aquí Se lo he cosido aquí La manita Le da una puntadita ahí Y ahí lleva ella ¿Veis? Su Su rosario Bueno Y ya está Terminada ¿Veis? Que mona No sé si sale muy bien aquí en la pantalla No entra muy bien Pero mirad que mona Luego pondré fotos Para que la veáis Bien Y así sea Bueno Una forma de hacer Un estilo De hacer El traje de comunión Que podéis hacerle Usando este método Así podéis ponerle Ya la imaginación Que luego queréis Telas que tengan En cajitos Que tenga Pues eso ya Cada una Como le guste Bueno Espero que os haya gustado Que hagáis muchas muñequitas Que ahora viene el tiempo De las muñequitas de comunión Y nos vemos en el próximo Que será El niño Vamos a hacer El niño vestido de comunión ¿Vale? Pues un besito a todas Y hasta la próxima Chao Chao